¡Suscríbete al canal! A lo mejor de esas 20 pues yo utilizaba unas 3, 4 que eran más o menos de mi estilo Entonces me puse en contacto con él a través de XDA que veréis mis mensajes cuando entréis en el hilo Y le pedí la fuente de iOS, de iPhone, que la verdad que yo tuve un iPhone 5S y me gustaba muchísimo la fuente Incluso tengo un familiar que tiene iOS 11 si no me equivoco, de un iPhone 7 Plus Y la verdad que me gustaba muchísimo su fuente, que es la fuente que estáis viendo en el terminal ahora mismo Y bueno, pues la verdad que me ha creado un módulo para poder flashearlo a través de Magis Y la verdad que le estoy muy muy agradecido Bien, dicho esto ha subido 21 nuevas fuentes Lo cual el vídeo 1 que subí va a ser la primera parte, esta será la segunda Y a medida que vaya actualizando pues os iré informando de las nuevas fuentes que va añadiendo Bien, como estáis viendo en el ordenador ahora mismo pues ha incluido la fuente Bellota Century Gothic, ColdJax, Cursive iOS, Decker, Dosis, DroidSan Que esta es muy famosa de los primeros Android Creo que si no recuerdo mal la tiene mi LG G2 Finenex, Firesan, Cant, Miriat Pro que es la que tuvo iOS 8 si no me equivoco OpenSan que es una versión modificada de la que ya subió la primera vez Oxygen, PT-San, esta es la que yo tengo, esta es la de iPhone, vale, la de iPhone 7 Plus En el iOS 11 que es San Francisco Pro Encontraréis la versión más regular, más finita en el primer post Y en el segundo pues encontraréis la versión más normal Y por último la Soho Gothic Para que veáis un poquito como sería la fuente en un chat, la de iOS, vale, no puedo flashearlas todas Es esta que estáis viendo aquí, la verdad que la fuente a mi modo de ver es preciosa A mi me encanta, siempre me ha encantado Y es la fuente que voy a utilizar a partir de ahora Pero bueno, os voy a enseñar como volver a flashear Por si alguien se perdió el otro vídeo o no quiere verlo o lo que sea Y es muy sencillo, lo único que tenemos que hacer es Como estáis viendo en el ordenador pues directamente nos vamos por ejemplo a esta de iOS, ¿no? De iPhone Le damos aquí, voy a cerrar la otra pestaña para no confundiros Y le vais a dar aquí al botoncito azul Y le dais a descarga directa Y os saldrá un zip que deberéis de guardar en la tarjeta interna O en la SD de vuestro Xiaomi Una vez que lo hagáis Vais a ver aquí en el móvil, que yo ya las tengo metidas las dos Bueno, tengo metida una realmente Ahora salen las dos Y sería esta que es la de iOS Y la otra que me la he descargado por cambiarla Porque os voy a enseñar como se flashea Y como tengo esta no puedo volver a flashear la misma Bien, como yo ya tengo una fuente modificada Y si vosotros ya tenéis una fuente modificada de antes Pues nos vamos a Magix Que lo tenemos por aquí Magix Le damos a los tres puntitos Bueno, a tres rayitas Le damos a módulos Y aquí vais a encontrar la fuente Que yo ya la tengo puesta Que es esta Que es AV Font San Francisco Pro Lo que voy a hacer Para no borrarla Es desactivarla Pero bueno, la voy a borrar Se puede hacer de las dos formas Pero la voy a borrar para que sea Mejor y más visible Yo lo que voy a hacer es La voy a desmarcar Y la voy a borrar ¿Vale? Ahora mismo tendría la fuente del sistema Cuando reinicie Yo lo que quiero es flashear Otro tipo de ROM O sea, otro tipo de fuente, perdón Pues entonces le doy a las tres rayitas Busco mi explorador Que en este caso es Amaze Y uno ve aquí dentro Pues lo que voy a hacer directamente Es flashear este que pone AV Font Pt San Vosotros haríais la de San Francisco Pro Magix O la que veáis en el post que os guste Yo en este caso pues voy a ser La primera porque la segunda Ya la tengo puesta ahora mismo Le voy a dar Se flashea Y le damos aquí abajo Donde pone reiniciar Entonces cuando se reinicie el terminal Y vuelva a encenderse Pues tiene la fuente nueva El proceso es muy sencillo No tiene ningún tipo de riesgo Siempre hay que quitar la que tengas Por la nueva O sea, desmarcamos y borramos Y instalamos la nueva Como siempre os digo Esta es la pantallita típica Porque tienes el botloader abierto Así que sin problemas Y una vez que iniciemos el terminal Pues ya tenemos totalmente Todos los Todas las fuentes que queramos tener en el terminal Yo os recomendaría que os descargarais las 21 Las metierais en la tarjeta interna o en la SD Y fueseis probando una por una La que os guste Y esa os la quedáis Yo de momento me voy a quedar con la que tiene iOS Que a mi me encanta Es más, el módulo Ya vuelvo a repetir Pues le di las gracias desde aquí al Al compañero Barben Que estuvimos hablando por privado Y incluso en su hilo Y me hizo el módulo Y la verdad que Que súper bien Le estoy muy agradecido Vale Voy a ver Cómo ha quedado la fuente La fuente Queda muy pero que muy bien Así que Pero bueno Yo ya estaba enamorado de una fuente Y la voy a poner Porque es la que me gusta Con esto ya os digo Que podéis hacer absolutamente Todas las fuentes que veáis Podéis cambiarla Y ya os digo A día de hoy 24 de febrero Ha subido 21 fuentes nuevas Que podéis ponerlas desde ya Y bueno Yo me gustaría que os registraseis en XDA Que le dieseis abajo Donde pone gracia Que pondrá thanks Y le dieseis al usuario Pues pegarse un curro Porque la verdad que tiene un curro A hacer 21 módulos Para poder flashearlos En Magix Así que nada chicos Espero que os haya gustado Recordad Vais a encontrar todo lo necesario En la caja de descripción Dale a like si te ha gustado Suscríbete al canal Si eres nuevo Porque hay muchísimo contenido Para el Xiaomi Mi A1 Y nada chicos Un saludo Y nos vemos en el siguiente vídeo Hasta luego